Este histórico gesto entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de al-Sayyar, Atmed al-Tayyed, empieza a dar frutos. El Comité para la Fraternidad Humana ha presentado en Nueva York su primer gran proyecto. Es este, un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes veneran como padre común. Se llama Abrahamic Family House. Es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga que compartirán por primera vez un espacio colectivo para el diálogo entre religiones. Está diseñado por el arquitecto Sir David Atzayyed y busca profundizar las relaciones interreligiosas y alimentar los valores de la coexistencia pacífica entre creencias, nacionalidades y culturas. Dentro del complejo estará la segunda iglesia de Abu Dhabi. En este país, de los 9 millones y medio de habitantes, 10% se declaran cristianos. El complejo mantiene una estructura independiente para cada religión y contará con un espacio compartido para reuniones. Su diseño moderno está pensado para ser un espacio duradero para las generaciones futuras de judíos, católicos y musulmanes. Y plusures de judíos, católicos y musulmanes. . . . Gracias por ver el video.